Porque los niños que aseguran haber visto a Lucifer y sus demonios en una escuela de Baní, aún lucen perturbados y con el temor que infunde este mal en sus rostros. Nuestro compañero D'Angelo Ritz nos amplía. Como si se tratara de una película de terror, este jueves entidades diabólicas perturbaron la inocencia de estos niños, amenazándolos con arrebatarle sus vidas. Así lo testifica este pequeño de solo 11 años, quien aseguró haber vivido esta aterradora experiencia por dos ocasiones. Las apariciones demoníacas iniciaron con estos dos niños. El primero asegura haber sido tocado por una bruja que intentó asesinarlo, mientras que esta pequeña de solo 9 años asegura haber sostenido un encuentro con demonios rubios, de vestimentas blancas, pero con caras de esqueletos que simbolizan la muerte. El suceso paranormal ocurrió en esta aula del tercer piso, donde aún las principales autoridades escolares buscan una respuesta a lo acontecido. Se despierta y él dice que ve un personaje hembra con un cuchillo en las manos, que dice que a las 3 y 10 lo viene a buscar. Entonces él inicia a tirarle patada, trompada, pero los demás no ven nada. Entonces luego se hace como una efervescencia en el grado y de verdad que fue bastante tenebroso. Buscando la ayuda espiritual necesaria para enfrentar a Lucifer y sus demonios. Si nosotros permitimos que Satanás haga lo que quiera con los niños, ¿cuál será nuestra sociedad mañana? ¿Qué esperamos nosotros de esa sociedad? Aunque el hecho ocurrió en este centro educativo, otros moradores cuentan relatos similares teniendo contactos físicos con entidades demoníacas. ¡Dangeros Ritz CDN!